Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Les saludo cordialmente, amados hermanos Dispongámonos para vivir intensamente esta celebración Padre eterno, bañanos con la preciosa sangre de tu amado Hijo Jesucristo En ellas sellamos nuestras almas, espiritual mentes, corazones y cuerpos Y danos una profunda efusión de tu Santo Espíritu lo pido En el nombre de Jesucristo el Señor Iniciamos estando de pie En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor y la paz de Jesucristo estén con ustedes Y con tu Espíritu Pidemos al Señor humilde y sinceramente que perdone todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos debia la vida eterna Amén Oh Señor Oh Señor Apiádate De nosotros Apiádate Oh Señor Oh Señor Apiádate De mí Oh Señor Oh Señor Apiádate De nosotros Apiádate Oh Señor Oh Señor Apiádate De mí Oremos Padre eterno Perdona los pecados de tus siervos Y a quienes no logramos agradarte Con nuestros actos Sálvanos Por la intercesión de la madre de tu Hijo Cristo el Señor El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra del Señor De la profecía de Daniel Yo, Daniel Me sentía agitado por dentro Y me turbaban las visiones de mi fantasía Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie Y le pedí que me explicase todo aquello Él me contestó explicándome El sentido de la visión Esas cuatro fieras gigantescas Representan cuatro reinos Que surgirán en el mundo Pero los santos del Altísimo Recibirán el reino Y lo poseerán por los siglos de los siglos Yo quise saber lo que significaba La cuarta fiera Diversa de las demás La fiera terrible Con dientes de hierro Y garras de bronce Que devoraba y trituraba Y pateaba las sobras con las pezuñas Lo que significaban los diez cuernos de su cabeza Y el otro cuerno que le salía Y eliminaba a otros tres Que tenía ojos y una boca Que profería insolencias Y era más grande que los otros Mientras yo seguía mirando Aquel cuerno luchó contra los santos Y los derrotó Hasta que llegó el anciano Para hacer justicia A los santos del Altísimo Y empezó el imperio de los santos Después me dijo La cuarta bestia Es un cuarto reino Que habrá en la tierra Diverso de todos los demás Devorará toda la tierra La trillará y triturará Sus diez cuernos Son diez reyes Que habrá en aquel reino Después vendrá otro Diverso de los precedentes Que destronará a tres reyes Blasfemará contra el Altísimo E intentará aniquilar a los santos Y cambiar el calendario y la ley Dejarán en su poder a los santos Durante un año y otro año Y otro año y medio Pero cuando se siente El tribunal a juzgar Le quitará el poder Y será destruido Y aniquilado totalmente El poder real Y el dominio Sobre todos los reinos Bajo el cielo Serán entregados Al pueblo de los santos Del Altísimo Será un reino eterno Al que temerán Y se someterán Todos los soberanos Palabra de Dios Ensálcenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdote del Señor Bendigan al Señor Siervo del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Bendigan al Señor Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y las preocupaciones de la vida. Y se os echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos pidiendo fortaleza para escapar de todo lo que está por venir. Y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, la iglesia celebra hoy la fiesta de la Santísima Virgen María en la advocación de la medalla milagrosa. La Virgen María se había aparecido en otras ocasiones a una joven religiosa vicentina llamada Catalina Laburé. Después fue canonizada. La primera aparición fue, estaba ella en su celda, cuando un niño se le apareció y la invitó a ir a la capilla. Allí delante de la imagen, la Virgen María le hizo unas revelaciones. Y le dijo que ella era la madre a quien Dios le había dado poder para orar por sus hijos. En otra ocasión, estando Catalina Laburé en la capilla, la Virgen María se le apareció, vestida de blanco, con un manto azul, y le dijo, manda acuñar una medalla, más o menos, ¿cómo me ves? Aparecía ella con los brazos extendidos y de sus manos salían unos rayos de luz. Estaba parada sobre un globo y la Virgen María le explicó, este globo significa la tierra donde habitan mis hijos. Y esa palabra es muy importante, tenemos que sentirnos verdaderamente hijos de la Virgen María. Y tenemos que saber que ella nos ama como una tierna madre y que se preocupa y se ocupa de nosotros como una verdadera mamá. Y la Virgen María siguió explicando, estos rayos que salen de mis manos son las gracias que yo puedo derramar sobre ellos. Y unos anillos de luz que quedaban en sus dedos, dijo la Virgen María, son otras gracias que no entrego porque nadie me las pide. La Virgen María tiene entonces un gran poder de intercesión. Se la llama también la omnipotencia suplicante, porque ella tiene entrada ante el trono celestial para suplicarle por los hijitos. Ante el rey eterno, ante el rey eterno, ante su hijo Jesucristo, ante el Espíritu Santo, aquellas personas que se encomiendan a la Virgen María. Ella recibe esas oraciones y las presenta delante de Dios. Y Dios, no tanto porque nosotros complazcamos a Dios que también tenemos que hacerlo, sino porque la Virgen María complace mucho a Dios. Porque pareciera que nada le niega a Dios a la Virgen María como aparece en Cana de Galilea. Cuando Jesús anticipó precisamente el obrar milagros, mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? ¿A qué hora se refería? A la hora de hacer milagros. Pues cuando no había llegado para Jesús el tiempo de obrar milagros, Jesús convierte el agua en vino. Y así inicia su vida pública. La Virgen María, y en este tiempo, hoy también para nosotros, es madre intercesora, madre protectora, madre auxiliadora, madre milagrosa. Pero seguía explicando la Virgen María, apareciendo alrededor de ella unas palabras. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y la Virgen María dijo que esa jaculatoria, jaculatoria es una corta oración, como una flechita de amor que vamos dirigiendo constantemente al corazón de Dios. Flechita de amor. Que esa oración debemos hacerla continuamente. Oh María, conseguida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Apareció luego lo que debía ser el reverso de la medalla. La otra cara de la medalla. Una M, grande, y sobre el vértice de la M, una cruz. Jesús, María, la madre del Salvador. Y al pie de la M, dos corazones. Los corazones de Jesús y de María. Una medalla por sí misma no puede hacer nada. Es un objeto material. Lo importante acá es la bendición que Dios derrama sobre un objeto religioso. Cuando pedimos a Dios, un sacerdote de fe, Padre eterno derrama tu bendición sobre esta medalla, sobre este objeto religioso. Dios derrama una bendición. Allí no hay solamente un objeto religioso. Hay una presencia del amor y del poder de Dios. Una bendición de Dios. Una bendición en una medalla. ¿Qué es el agua bendita? Una bendición en agua. ¿Qué es una medalla bendita? Una bendición en una medalla. Es muy importante llevar o el escapulario o llevar la medalla de la Virgen María y un Cristo o una cruz. Y esa bendición, repito, hay que presentarlos al sacerdote, sacerdote de fe, para que pida bendición para esos objetos. Esa bendición se convierte en una protección. Es un instrumento de protección. Es un instrumento de protección. Es un instrumento de la consagración religiosa. Y que tenía, además, debajo del hábito una cruz. Y ella se sentía protegida por Dios. Bien, hay que llevar entonces esos objetos con verdadera fe. Les cuento un testimonio que conozco. Conocí al Padre Jesús Cardona. Ya murió. En la violencia de los años, fines de los 50, empezando los 60. Él estaba de párroco en un caserío, en un pequeño pueblo de tierra adentro, en el Cauca. Cerquita del Nevado del Huila, pero ya en el Cauca. El Padre Jesús Cardona, en un pueblo llamado Mosoco, pequeño pueblo, conozco también allá, celebraba la misa en una capilla. Misa de seis de la tarde. Ya cerquita de terminar la misa y ya, hacia oscuro, llegaron allí unos hombres malvados, violentos. Lo sacaron a empellones. Él estaba revestido como estudió en ese momento, para celebrar la misa. Celebrando la misa estaba él. Lo sacaron, lo colocaron al pie de una zanja. Y lo fusilaron. Le dispararon de unos tres o cuatro metros. Y la bala de fusil pegó en su pecho, al lado del corazón. Y el impacto lo derribó y él cayó en la zanja. Allí estuvo esperando a morir. Llorando, entregándole su alma a Dios. Pero como no moría, Entonces, fue metiendo su mano derecha debajo de sus ornamentos, de sus vestidos clericales, para tocar la gravedad de la herida. Y se dio cuenta que no tenía herida. Yo creo que todavía la comunidad vicentina, era vicentino, debe guardar la estola. La estola tenía la perforación de la bala. ¿Qué fue lo que pasó? Una medallita de aluminio, la medalla de la Virgen Milagrosa. Esta, de la que estamos hablando hoy, había recibido el impacto, como si se hubiese corrido al lado del corazón. La medalla quedó completamente destrozada. Pero una medalla no ataja a una bala de fusil. Es, sencillamente, el poder de Dios, la interrupción de la Virgen María, Virgen Poderosa. Ella no es el Todopoderoso. El Todopoderoso es Dios. Pero ella tiene un poder que Dios le ha otorgado para defender a sus hijitos. Encomendémonos a la Virgen María. De esta devoción a la medalla milagrosa viene una oración que deberíamos rezar todos los días, sobre todo en tiempos de tanta inseguridad, para proteger la familia. Santísima Virgen María, que ha sido concebida sin pecado original. Hoy te otorgo el que seas, señora y dueña de esta casa y de mi familia. Y te pido por tu inmaculada concepción, que dignas preservarla, de la peste, del rayo, del agua, del fuego, de los terremotos, de los ladrones, de los impíos, de los bombardeos y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a todas las personas que habitan y que vivirán en ella. Y concédenos la gracia de evitar el pecado y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. Desde el amor de Dios, nuestro Padre, les dejo estas inquietudes. Y ahora en el altar, junto con el pan y con el vino, presentémosle al Señor nuestras peticiones y acciones de gracias. Un día de bodas, el vino faltó, imposible poderlo comprar. ¡Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial! Colmaste hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pude llenar. Yo posee mi esfuerzo, yo posee mi apán, tú posiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, y mi esfuerzo, un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Orin, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, recibe los dones que te ofrecemos. Haz que nuestro corazón iluminado por la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la aventurada Virgen María, pueda buscar y conservar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. Al recordar a la Virgen María, ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de tierna esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos el cántico de alabanza. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 santo. Él es verdad, father fuente de toda santidad, por eso te pedimos, santifica estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracia este bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Un minuto para adorar a Jesús vivo presente en la hostia consagrada. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz. Y dándote gracia de nuevo lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este soy cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Adoremos a Jesús vivo presente en la Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te agradecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Orlando y todos los que cuidan de tu pueblo, llevala a su perfección por la caridad. Atiende las intenciones de los oferentes de la Mesa Gregoriana. Mira con amor a quienes se unen a esta celebración, atiende a sus necesidades por interrección de la Virgen María. Recibe en tu reino a cuantos han partido ya de este mundo. Ten misericordia de todos nosotros y así con María. La Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Enseñados por Jesucristo, digamos con gran confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz, ordeno, mi paz, ordeno, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Expongan sus manitas para recibir los regalos que Dios quiera comunicarles, que el amor, la alegría, la paz de Cristo, la salud espiritual y corporal, el don de la fe, el don del amor a la Virgen María. Estén con ustedes. Y con tu espíritu. Lleven a su alma y corazón los regalos del Señor y disfruten de ellos. Corteo de Dios Corteo de Dios Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado Damos la paz Este es Cristo vivo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Reciba la comunión espiritual con verdadera fe Díguela al Señor Señor Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo Y deseo recibirte ahora dentro de mi alma Pero como no puedo hacerlo sacramentalmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Reciba la comunión ahora con verdadera fe Y habiéndote recibido ya Me consagro y me uno todo a ti No permitas que viva separado de ti Lo que sigue es adorar a Jesús que ha entrado en su corazón Y así Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán fiel en lo mucho Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la grandeza de Dios Yo creo en la grandeza de Dios Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Pau tu Amparo, nos acogimos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades ante el bien. Líbranos del maligno, del coronavirus y de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 Amén.